La gran mayoría de las comunas de Santiago llegó a un acuerdo con Enel para compensar a los clientes que sufrieron prolongados cortes de luz durante la nevazón del 2017, usted se recordará. En total la empresa va a pagar más de 4 mil millones de pesos. Estas imágenes son del 15 de julio de 2017. Ese invierno será recordado por una nevazón histórica en la región metropolitana, que más allá de la entretención y sorpresa que provocó los capitalinos, también dejó graves problemas en el suministro eléctrico. Cortes de luz y caídas de árboles fueron los inconvenientes que más afectaron a las comunas precordilleras de Santiago. Tuvimos muchos días sin luz y sin respuesta de parte Enel a tiempo. Tuvimos más de 5 días, casi 6 días sin luz. Estar sin luz en una casa que hoy día uno tiene todos los artefactos eléctricos es complejo. Ha pasado más de un año y medio y hoy finalmente hubo un acuerdo entre los municipios y Enel para compensar a los clientes afectados. Solo en Las Condes, una de las comunas donde el alcalde incluso pagó hoteles para sus vecinos, serán unas 50 mil personas las que recibirán el beneficio. Correspondía una compensación. Van a recibir alrededor de 50 mil vecinos de Las Condes esta compensación. Para una gran mayoría es del tipo promedio 25 mil pesos. Los descuentos se verán reflejados desde marzo. En la cuenta de la luz y los montos de bonificación variarán dependiendo de la cantidad de horas que los vecinos estuvieron sin el servicio. Además, en Las Condes usarán las costas del juicio para pagar los hoteles donde albergaron a los vecinos. Para nosotros siempre esto va a ser insuficiente. Porque cuando a una persona se le corta la luz días seguidos, sufre mucho trastorno. Por ejemplo, nosotros tuvimos que llevar gente a alojar en hoteles porque iban a pasar la quinta noche sin luz. Especialmente personas adultos mayores, abuelitos. En Las Condes no serán los únicos en recibir estas compensaciones. Y corresponden a los problemas que produjo el viento en junio y a la nieve en julio de 2017. El acuerdo beneficia en total a 33 comunas de la región metropolitana. Contempla a todos los consumidores o a todos los clientes de Enel Distribución que se vieron mayormente afectados en Santiago. O sea, están incluidos clientes de todas las comunas a las que le prestamos servicio. Compensaciones por las que Enel desembolsará 4.745 millones de pesos para reparar el daño causado a más de 185.000 clientes. Y aún quedan por pagar 678 millones de pesos a cerca de 92.000 clientes de la región metropolitana. Aquellos clientes que presentaron producto de esto un reclamo ante el CERNAC y estuvieron más de 20 horas sin suministro ellos también van a recibir una bonificación especial por costo del reclamo. Los pagos de las compensaciones se comenzarán a efectuar una vez que este sea firmado por todos los actores involucrados en este acuerdo alcanzado hoy.